¿Qué es lo que está pasando? Esos dos son los responsables. ¿Ella estaba ahí en el momento de... Claro que sí. ¿Y sabes qué? Que es increíble que todavía no tenga el valor, ¿no? De aceptar la culpa y de aceptar el daño que ha hecho. ¿Quieres que te indemnice? ¿Una lana? Pues yo lo que quiero es que se haga justicia y que no sigan haciéndolo a otras gentes. Nada más. ¿Cárcel? A mí eso no me importa. Yo que me regrese todo lo que he perdido de todos los shows que he tenido que cancelar. Porque eso sí es una pérdida. ¿Y cuánto dinero es eso? Pues bastante, ¿verdad? Más lo del hospital, que también es caro. Yo gracias a Dios tengo recursos. ¿De cuánto estamos hablando? Porque eso es más relevante. Una a la nota, pero... ¿Millones de dólares? Pues medio millón de dólares. Más los shows, que también es otro medio millón de dólares. Perdidos. Ya se hizo uno. Entonces, el dinero es lo de menos. Yo creo que yo tengo los recursos y gracias a Dios los tengo. Pero la gente que no lo tiene, ¿qué hace? Afortunadamente, Alejandra le salió a la vida. Por lo que el próximo 21 de noviembre en la ciudad de Puebla, la volveremos a ver derrochando toda su energía como solo ella sabe hacerlo. Y ahora continuamos con el gordo y la flaca. Oye, Lucía, muy bien. Vamos a tener más de esta entrevista en el programa en el día de hoy. Una parte... Bueno, es que el escándalo hoy en la mañana en el programa hoy allá en México es que definitivamente, Raúl, ella no solamente explicó todo esto y después definitivamente muestra todo lo que está pasando ahí atrás. O sea, se baja los pantalones, le tenemos más adelante... Exactamente, donde enseña el tatuaje. ¿Dónde? No, no era para enseñar el tatuaje. Para enseñar, Raúl, definitivamente todo lo que le ha dañado. Pero no tiene un tatuaje también allá atrás, Lili. No, y tiene tatuaje por todos lados. Vamos a explicarle que ya yo lo vi, ya yo lo he visto lo que ella tiene, pero más adelante le vamos a explicar lo que es para los que no la han visto y se lo vamos a enseñar también. Oye, hablando... Lucía, muy bien. Raúl, ella está luciendo muy bien, muy fuerte, pero es una mujer, Raúl, que tiene una fuerza interna espectacular. Fíjate cómo ella explica que el día de la operación ella meditó muchísimo y ella en su mente vio como todo lo sacaba de su cuerpo y como decía, Diosito, sácame todo esto que no pertenece a mi cuerpo. Y está muy confiada de que el doctor hizo todo lo mejor. No quería que tuvieran que esperar en los Estados Unidos, quería estar en México. Bueno, yo creo que ella se encuentra muy feliz con lo que ha pasado, pero está dolida. Como dice la doctora, estaba ahí presente junto con el doctor cuando hicieron el tratamiento. La llamé y le dije, estoy mal, estoy toda invadida por dentro. Y dice que la mujer le juraba y le juraba. Y definitivamente, como que no quiere aceptar todavía públicamente lo que ha pasado. Así es que, por supuesto, que alguien tiene que tomar responsabilidad por esto y tiene que salir al frente y decir, efectivamente, nosotros lo regamos. O sea, de verdad que hay que hacer justicia en esto. Alejandra tiene dinero para soportar todo esto, para seguir adelante. Tiene los recursos, tiene el apoyo del público, tiene el amor, tiene todo lo que se puede necesitar para pasar por un proceso como este. Pero tanta gente, Raúl, allá afuera, normal y corriente, que no puede, o sea, no tiene manera. Raúl, para, para de meditar. Raúl está meditando, yo no sé por qué. ¿Para qué? Pero que no tiene manera de salir adelante. Y, por supuesto, nosotros estamos al tanto de lo que está diciendo el nuevo abogado de Valentina. Marta, ahora Valentina tiene un nuevo abogado, ya no es la misma señora con la que comenzó el caso. Y él habló y dijo que su estrategia de defensa va a ser dejar muy claro la verdadera responsabilidad de la cosmetóloga en estos tratamientos de lo que la acusan, porque hasta el momento ya tiene 13 acusaciones por tratamientos estéticos mal aplicados. Él dice que no se puede atribuir la responsabilidad completa a Valentina, que el doctor y las otras personas que trataron a Alejandra también son responsables de lo que ha pasado. Valentina de Albornoz en este momento está en un arraigo por 30 días y según su abogado, hasta que no se venza ese plazo, no se va a decidir su situación jurídica, pero estamos esperando para ver qué deciden legalmente con la señora. ¿Qué tú crees, Raúl? ¿Es responsable ella sola o es responsable...? ¡Sácalo de mi cuerpo! ¡Sácalo de mi cuerpo! Me refiero a todo lo que me dice la productora del programa, que me saquen del cuerpo todo lo que me ha hecho, de verdad. Todo lo que me comenten hoy. Por favor, sácalo de mi cuerpo.